queridos presidentes de la izquierda nuestro socialismo está pasando por un momento muy difícil nuestro socialismo siempre ha estado un momento difícil no recuerdo que un momento fácil o socialismo verdad es verdad lo que dice lo la verdad estoy de acuerdo es que en los momentos difíciles cuando yo me digo a mí mismo mismo los momentos difíciles es cuando se sienten las dificultades verdad eso me trae a la mente una frase de nuestro querido benito juárez en aquel histórico discurso que ahora no recuerdo bueno mientras recuerda no 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 importa si yo me pongo a esperar me da las 12 de la noche en esto mientras recuerda déjeme decirle que me llamó el compañero putin para ver si yo podía conseguirle un refugio aquí en nuestra américa latina y para qué quiere venir ese hombre para acá verdad con tanta crisis que hay acá tantas propiedades que tiene él en rusia verdad seguramente él está calculando que si la guerra de ucrania sale mal su propia gente le puede dar un golpe de estado por eso que venir para acá eso mismo me dijo el jefe de la inteligencia me dijo que es que putin andaba buscando un refugio en américa latina por si el pueblo se le vira bueno pues yo podría ofrecerle una de las casas del chapo guzmán y de su hijo el ratón pero es que está tan escondida que nosotros mismos sabemos dónde se encuentra el no va a querer ir a méxico méxico está espíritu de mercader de trotsky maduro no tiene nada de eso más méxico está muy cerca dos eeuu y ahí puede entrar los americanos secuestrarlo a él verdad verdad yo le bueno yo le podría dar un pedacito de venezuela verdad verdad que se meta y pero hay mucha crisis verdad la cosa está muy mala y yo no quiero que se vaya a morir de hambre el pobre verdad lo mismo pasa con brasil mucha violencia en la calle bueno caballero no hablen más mierda que ninguno de esos países está como cuba fíjate si cuba en estos momentos está mal la esposa de díaz canel está yendo a haití a comprarse sus ropas y carteras bueno lo otro que puede hacer verdad es que trae un azul marino de esos grandes verdad y le damos un pedacito de mar que se meta ahí y viva en el fondo como la sirenita verdad y el cangrejo verdad que bonito son bueno está bien está bien yo pensé ya yo tengo ya tengo la casa de todas formas me conviene tenerlo conmigo porque me ayuda con los recursos lo que sí necesito que ustedes me ayuden con algo que aporten algo y me tanto mira el problema es que tengo una noticia de él bueno qué hizo de acá en él ahora está no le está preparando un paquete para fin de año y va vamos tanto ahora acaba de ir a putin oye pero es que este tipo llegue quien lo invitó que dile que pase sí compañero presidente con ustedes el presidente vladimir putin de pie que llegó el caballo y y y y bien y bien pueden sentarse y permiso que me pide querido camarada presidente nosotros con orgullo y satisfacción hemos cumplido su orden vamos vamos Raúl vamos al grano vamos al grano que nos estamos transmitiendo para la televisión desde 1959 se ha dado a la tarea Raúl le dije que vayamos al grano ya usted me consiguió lo que le pedí ella tiene la el refugio que usted dice la tenemos en en la Habana en el este y la Habana tiene ahí su casita y nosotros en nombre de Venezuela verdad los venezolanos y las venezolanas le vamos a mandar dos barcos de petróleo diario verdad para que no le falte la corriente y mucho menos la electricidad verdad me parece nosotros por Brasil vamos a enviar todos los días frutas frescas y la carne de nuestros mejores ganaderos cuando usted decida podemos formar un carnaval de zamba en su casa me parece muy bien así mantengo mira enérgico en el baile pero nosotros como república independiente fruto de la gesta heroica nuestros más grandes hace falta no hace falta que te apure oye que se demora más que la visa tranquilo vamos a ver que me da pues ni modo yo le decía que podemos ofrecerle una gran muestra de todos nuestros productos típicos mexicanos o menos la coca la coca no yo no la consumo lo mío es el vodka bueno me parece muy bien que se han logrado lo que le pedí que todo está en orden de otra manera no pudiera ser nosotros somos amigos presidentes y guardianes del socialismo un momento me está entrando una llamada un momento me está entrando una llamada ni presidente ni amigo me querías joder pero y esa falta de respeto tienes que tener cuidado con lo que habla porque en este país desde el 59 yo soy el que más meo el que más mea y el que más la caca también me has conseguido una casa en Tarará quien yo si usted yo no he sido quien fue ahí tiene la casa que usted ha buscado en Tarará una zona exclusiva bella que se ve el paisaje de toda la Habana exclusivamente para usted para que usted pueda tener ahí su matica de manzana su joso que más pudiera tener ahí los pingüinos los pingüinos yo no necesito nada de eso eso es suyo no es mío no le dije un refugio la seguridad mía me está diciendo que ahí hasta el otro día estaba lleno de ucranianos ah sí ah sí pero eso ah sí eso fue cuando en Tarará sí así que Tararí Tarará Tararí eso fue cuando cuando el accidente de Chernobyl que mi hermano de loco llenó todo aquello de niño aquello estaba así no y sigue así de ucranianos y también encontraron radioactividad no ya eso es un invento del imperialismo soy columnia no ni columnia ni calumnia eso me lo dijo mi seguridad personal me querías joder espera un momentico cálmense cálmense verdad ha subido hasta la presión no se preocupen mire en mi gobierno no hay inteligencia verdad pero yo te puedo enviar un equipo verdad para que desmantelen todas esas radios que están ahí ilegales verdad para que se acabe la radioactividad verdad la cosa que dice voce bujo la radioactividad eso es un material venenoso que hay en el área exactamente yo recuerdo que una vez en chimpancingo ay mi madre eh rumoraba que había una sustancia venenosa y al final era una chichinga obrador obrador porque no te calles la boca en lo que termina es el cuento ese se acaba la guerra de ucrania con rusia por favor que vas a hacer con eso raúl bueno lo primero que voy a hacer voy a una clínica mira como estoy pero que son hasta los nervios te lo mereces yo no he metido ninguna pata esa orden yo se la di a di a Canel pero el cometió un error creo para mi que el fallo el error no y el error lo vas a pagar tu por quererme envenenar con que te voy a pagar si yo le debo a medio mundo bueno yo voy a ver a quien le va a deber a usted ahora por dios no sé no sé no sé no sé no no oye dile esa niña niña oye en nombre del país no va a hacer eso